Mi amor, mi amor, te regreso acá, y esa es mi vida, gracias por acá, aquí hoy mi amor, gracias a usted, la verdad, cuando me dijo que tenía la cita hoy, yo dije, yo la quiero, porque fue una cancelación, mami, ok, hoy tenemos por acá, Anita, vino por su refil, así que espera en cambio, ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.